No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo da clic en la campana, clic en la casilla y guardar. Es fundamental recalcar que las caricaturas han sido parte esencial en la infancia, adolescencia y en general, en la vida de muchas personas. Pero no sé si les ha pasado que a veces mientras ven la televisión, notan que aparece una serie animada y se ponen a reflexionar, y caen en la conclusión de que esa serie la transmitían incluso cuando ustedes eran mucho más chicos. Bueno, no es un secreto que las industrias encargadas de transmitir y crear capítulos de series animadas, ya sea Nickelodeon, Cartoon Network, etc. se han aprovechado de algunas series y han decidido explotarlas por completo, hasta sacarle el mayor provecho posible, claro, monetariamente hablando. Es por eso que en esta ocasión te traigo un top de las cuatro caricaturas más explotadas de la televisión. Los Padrinos Mágicos Los Padrinos Mágicos es una de las series que la mayoría de nosotros desde chicos miraba, pero hasta ahí, ya que dudo mucho que alguien que vio nacer la serie en su infancia aún siga al pendiente de cada capítulo, o bueno, ocuparía ser muy pero muy fan. En fin, esta caricatura se empezó a transmitir desde 2001, y hasta la fecha sigue Nickelodeon, es decir, tiene aproximadamente 15 años transmitiéndose, y en la actualidad ha llegado a un total de 163 capítulos, sin contar los especiales y películas, yo en lo personal miraba todos los capítulos y la dejé de ver cuando empezó a aparecer el hijo o hija de Cosmo y Wanda, o la verdad no tengo ni idea de lo que sea, pero para mí después de eso murió la serie. Y bueno, lo que siguió es historia, hasta la fecha aún Nickelodeon la explota, digo, la sigue transmitiendo. En 1999 nació, o bueno, se empezó a transmitir una caricatura que absolutamente todos conocen, y que hasta la fecha se sigue transmitiendo. Así es, Bob Esponja, oficialmente con 203 episodios, y uno que falta por sacar, el cual se dice por ahí, que será el capítulo final de la serie, ha tenido prácticamente de toda esta caricatura, y es que si bien hay capítulos un poco más entretenidos, la verdad la mayoría son muy buenos, y ni se diga de la película. En este caso, no digo que Nickelodeon haya hecho mal con explotar la serie de Bob Esponja y seguir sacando capítulos, admito que en la mayoría de los casos, como en Los Padrinos Mágicos, se mira muy desde lejos, que no les importa tanto entretener o sacar capítulos de calidad, sino seguir vendiendo, o bueno, transmitiendo la serie, que es lo mismo. Pero con Bob Esponja, vaya que a pesar de que la han explotado, la mayoría de los capítulos, como comenté anteriormente, son muy entretenidos. ¿Será porque Bob Esponja es prácticamente el logo de Nickelodeon? Bueno, tal vez, y bueno, por así decirlo, es el consentido. Para este puesto, primeramente consideré que habría un empate, pero después de reflexionar un rato, llegué a la conclusión de que no sería así, es decir, sí hay una serie animada dueña de este puesto. La decisión estaba entre South Park, transmitida desde 1997, y con aproximadamente 272 capítulos, y Los Simpsons, transmitida desde 1989, y que actualmente cuenta con 600 episodios. Lo que pasa aquí, es que a pesar de que Los Simpsons cuentan con muchísimos más episodios, la justificación es que ellos tienen más tiempo al aire. De igual modo, al final llegué a la conclusión de que la serie que se quedó con este puesto, es aquella que ha sido tan explotada, que ha llegado al punto en que es un privilegio que un famoso aparezca en ella. Así es, Los Simpsons, creo que todos pensaron igual que yo, y por cierto, hasta hoy, nadie ve cercas un final. Los que bien me conocen saben que por lo regular en el puesto número uno no hablo mucho, ya que considero que un video o un fragmento de música dice más que mil palabras. Pero en fin, el dueño de este puesto ha sido tan explotado, que a ciencia cierta es muy difícil saber cuántos capítulos tiene, entre los que se han censurado, entre películas, entre capítulos especiales, etc. Pero bueno, aproximadamente son 943. La fecha en la que se empezó a transmitir fue en 1998, así que con estos dos datos saquen la cuenta de cuántos capítulos por año transmiten, simplemente una explotación monumental. Y no se queda ahí, sino que sus videojuegos, productos y demás cosas también han sido altamente explotados. Sin más que decir, les presento el puesto número uno. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página de Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!